¿Cuáles son las sensaciones después de la victoria de hoy? Buenas, buenas. Al final hemos sufrido más de lo normal. Al final cuando no meter 2-0, lógicamente al final otro equipo descubre que a mucha gente arriba ya sin miedo a perder por más goles y hemos sufrido, hemos podido defender esas jugadas mucho mejor. En la primera parte creo que hemos estado bien, hemos tenido situaciones y ocasiones para meter, nos las hemos metido, ha sido el partido más igualado y en la segunda parte hemos empezado muy bien con ese ritmo que queremos, pero siempre no es fácil, al final el rival también juega. Y bueno, hemos tenido muchas ocasiones de centro, mucho en el área, mucha gente cercana, un campo contrario, por dentro, por fuera y bueno, hemos tenido la suerte, la suerte a lo mejor no sería porque, bueno, me ha dicho ahora mismo el cuerpo técnico que hemos tenido nueve tiros entre los tres palos, ellos dos y bueno, te va con un gol solo. Estamos ahora mismo en esa situación que no estamos teniendo esa suerte con el gol, pero estamos seguros y esto va a cambiar seguro. Lo que está claro es que ahora mismo el equipo en casa funciona bien, 10 puntos de 12 posibles en los cuatro partidos como local. Sí, globalmente sí, yo entiendo a la gente que lo ve de fuera y en casa lo pierde, quizás o somos, seguro sea que vamos a ser o somos el peor equipo fuera de casa, que en casa muchos puntos, pero cuando uno ve los partidos en muchas situaciones hemos estado más cerca de ganar fuera de casa o empatar que de perder. Pero esto es fútbol, pero es verdad que el fútbol nos da otra oportunidad para engancharnos en la zona más alta, entonces la semana que viene, bueno, a los chicos les digo toda la semana la misma, una final, así que bueno, a descansar y a partir del lunes preparar el partido de Espeleño. Esa es la gran tarea pendiente, ¿no? Vencer fuera de casa. Por supuesto, ya la semana pasada lo dije, ¿no? En rueda de prensa. Me dolió más la derrota el otro día contra Lucena, que es líder, que en Coria. Iba con mucha, le vi las miradas a ellos la semana que hicieron, íbamos todo con mucha ilusión y fue un palo, un palo por resultados, pero hemos visto el partido muchas veces esta semana y mínimo tenido que haber sacado un punto en Lucena. El fútbol son resultados, son puntos, eso lo entendemos, pero queremos seguir en esta línea porque dentro de lo que los resultados nos están llegando creo que es la línea que nos va a acercar a ganar partidos y a sumar puntos, que es lo importante. ¿Cómo ha vivido hoy el partido aquí en este campo? ¿No está uno en casa o cómo se ha sentido ahí? Me siento muy a gusto, la gente más cercana, se vive más fútbol, Chapin también se vive muy bien, pero me ha gustado mucho, es una experiencia muy buena. En pretemporada hemos jugado aquí y cuando llega el vestuario hemos hecho buena pretemporada, hemos ganado los partidos aquí que hemos jugado en este campo y bueno, me ha gustado mucho porque es más cercano, escucho algún comentario también más negativo, que en Chapin cuesta menos hacia mí, pero bueno, los entiendo al final, ellos quieren lo mejor para su club, están ahí también, sufren, pero esto es de todo, si queremos intentar acercarnos al objetivo, esto tenemos que dar un pasito más, empezando por mí, que somos responsables y tenemos que hacer una unión, una piña importante porque va a ser un año largo y duro, pero confiamos que al final vamos a lograr el objetivo. Muy bien. Buenas noches.